Punta Carapá, lo que es el Chipa Apó, pero de diversas variedades. Sabemos que aquí un amplio conocedor de nuestra cultura gastronómica es el señor Clemente Cáceres, que hoy está también preparando ya las chipas de diversas variedades aquí. Esto también está encabezado por la Organiza, mejor dicho, la Dirección de Acción Cultural y Comunitaria. Y vamos a hablar con Don Clemente. Don Clemente, te queremos interrumpir un ratito. Antes que nada, buenos días, me voy a dar acá la vuelta.